No le haganme de esa pollita porque es de mi gallinero Soy un gallo muy saloso, mucho más cuando las quiero Yo las compro con cariño, no las compro con dinero Primero me voy a un pozo, que dejar lo que yo quiero No le haganme de esa pollita, la quiero para mí solo Ya saben que soy muy necio, si así yo no sirvo A mí no me importa el precio, yo por ella riesgo todo Y ahora combata mis gigantes de tu santa Y andale chata consentida, no me hagas perder el sueño No podré ser tu marido, pero puedo ser tu dueño Andale chata consentida, no me hagas perder el sueño No podré ser tu marido, pero puedo ser tu dueño No le haganme de esa pollita, la quiero para mí solo Ya saben que soy muy necio, si así yo no sirvo A mí no me importa el precio, yo por ella riesgo todo Y andale chata consentida, no me hagas perder el sueño No podré ser tu marido, pero puedo ser tu dueño Andale chata consentida, no me hagas perder el sueño No podré ser tu marido, pero puedo ser tu dueño No podré ser tu marido, pero puedo ser tu madre Gracias por ver el video.